Y ante la poca capacidad de respuesta que tiene el Valle en una situación de emergencia que se pueda presentar, la gobernación propuso la compra de una unidad móvil para emergencias. La secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, indicó que luego del análisis realizado la tragedia de Mocoa y las pocas acciones que el Valle pudo realizar para ayudar, es urgente buscar soluciones, pues el departamento no está exento de una emergencia. Cuando ocurrió el desastre de Mocoa, el departamento del Valle no estuvo en capacidad de responder de forma efectiva para recibir pacientes y eso nos ha puesto a recapacitar nuestra verdadera capacidad de respuesta. Y entonces una posibilidad que estamos estudiando y que estamos mirando es la compra de un hospital portátil, de una unidad de urgencias portátil. Estamos haciendo ahí en el mercado posibilidades. La unidad de urgencias portátil propuesto por la gobernación del Valle permitiría reaccionar de inmediato ante cualquier calamidad. Generalmente son carpas inflables que se organizan en el momento de la emergencia y el resto están en un depósito. Por el momento el proyecto de compra está pensado a corto plazo. La secretaria indicó que en Colombia no existe ese tipo de herramientas, por lo que se estudiarán modelos de otros países. El noticiero regional más visto en Colombia pronto estará más cerca de ti. Número al 90 en todas partes.